¿Qué es el plan económico peronista? No importa cómo salgan las elecciones, este libro va a ser muy importante, tuvo visión. Ahora para febrero van a empezar a circular los libros y obviamente lo vamos a tener que aprender con H y salir a discutir y explicar lo que es un plan económico peronista. Pero para mitad de año va a salir otro libro, que este lo va a hacer Planeta, que es la reorganización del peronismo. Así me lo pidieron. Bueno Moreno, usted empezó a hablar de la reorganización del peronismo. Queremos hacer un libro sobre la reorganización del peronismo. ¿Por qué se va a hacer un libro? Yo le digo, para el peronismo nos va a llevar seis meses. Sí, nos va a llevar para junio, julio, hasta. Entonces va a ser la reorganización del peronismo y el buen gobierno. Porque de acá a abril, mayo, junio, tenemos que no solo pensar en la reorganización del peronismo, sino en el plan de gobierno, que es la base ordenadora de un buen gobierno. Y todo eso basado en una doctrina, que finalmente son los principios verdaderos, verdades absolutas, articuladas en una doctrina que tiende a administrar las cosas públicas para llevar al bien común. Y yo lo conocí al gallego Álvarez, mi señora, se fue a cambiar obviamente, ya va a llegar. Lo conocí al gallego Álvarez en Olivos, entré a Olivos, se vio un señor, yo lo tenía de vista, pero no... Me dice, vos sos el marido de Marta. Sí, le digo, bueno, era normal que me dijeran, vos sos el marido de Marta. En general le decían a Marta, vos sos el marido de Moreno. Pero ella me dice, vos sos el marido de Marta. Sí, le digo, así que si este es el marido de Marta, tenía que ser de la generación. Y le digo, seguramente vos sos el marido de Marta. Y yo soy el gallego Álvarez. Le digo, qué raro que vos estés acá. Te digo, qué haces acá haciendo, porque era la hora de trabajo en general. Media mañana, había mucha actividad. Era para funcionar, no íbamos, entrábamos, salíamos, era... Y me dice, no, me convocó el flaco por Kirchner. Dice que armó una agrupación juvenil. Le pusieron un nombre, dice, medio raro, la Cámbora, pero bajo. Y digo, y el flaco me dice, los pibes se tienen que adoctrinar. Y me pidió que los adoctrinen. Le digo, mirá, es una noticia extraordinaria. A mí ya había venido el cuervo y otro chico a presentarme en la agrupación. Me dijo, che, nos mata Kirchner, vamos a hacer esta agrupación juvenil. Mi consejo fue, nos tiran a un viejo por la ventana todos los días, que nosotros nos equivocamos ahí, eh, nos equivocamos. Dijimos que no lo íbamos a hacer. Esto también, dijeron que no lo iban a hacer. Pero eso hubiese sido muy importante. Después, lamentablemente, Dios cumplió con el último don y se lo llevó aquí, ¿no? Y eso quedó en Belén. Trajo algunas dificultades en algún sector de nuestra juventud, donde la lectura era más de la cloque de Perón. Y en vez de abrir unidades básicas, empezamos a abrir centros culturales, cosas, qué sé yo. Pero resulta que el viejo, así lo llamábamos cuando él dice, lo trajimos al viejo, la vuelta de Perón. Nosotros ya que estamos más cerca que del arpa que de la guitarra, seguimos diciendo que lo trajimos a Perón. No sé si lo escucharon al amigo ahí. Y a veces a nosotros se nos escapa. Imagínense que nosotros decimos que Perón no vino cuando quiso, sino cuando nosotros lo trajimos. Un nivel de soberbia. Pero bueno, dentro de los jóvenes no tenemos que entender. Éramos todos muchachos de 20, 22, 25, 18, 17. Y ahí, desde ese lugar, nosotros peleamos para incorporar una rama más al peronismo. Hasta ese momento eran tres. La femenina, la del movimiento obrero y la política. Y nosotros, finalmente se armó la cuarta rama, que fue la juventud peronista. Y en ese esquema, donde Perón encontró en el seno de nuestro pueblo una doctrina extraordinaria, es lo mismo que Miguel Ángel encontró la piedra, esas formas que después la humanidad sigue reconociendo como incensas. Pero yo siempre dije, pues yo soy el Miguel Ángel, acá yo no escribí nada, lo encontré acá, caminando entre el pueblo, escuchando y escribiendo, y con Evita que la difundía. Una doctrina que él no estaba muy seguro de que fuera verdadera. Porque las obras que hacemos los hombres, las mujeres, siempre tenemos dudas. ¿Por qué no vamos a dudar? ¿Por qué no vamos a dudar? Horrible si no dudamos. Y Perón dudó. Hay algunos que todavía piensan, ¿no? Que al viejo no le dio el cuero para derrotar a los sublevados en el año 55, ¿cómo no los...? Se los comía como un pancito. Eso no hay ninguna duda. Pero él tenía esa máxima de que entre el tiempo y la sangre elegía el tiempo y que si éramos la verdad íbamos a volver. Y volvió. Y después lo volvió a decir en los 70. Tanta autonomía y tanto lío y tanto... Nos peleamos duro en ese ex. Ese es el día de hoy que no se termina de entender qué fue lo que pasó. A mí me tocó juntar casi toda la tropa que había quedado en la Secretaría de Comercio. No había manera, estábamos recreando la Secretaría de Comercio entonces convoqué a las muchachadas y ahí nos dimos cuenta que era difícil encontrar una síntesis en ese momento. Ni la patria socialista ni la patria peronista era posible. La socialista porque no la querían los norteamericanos y la peronista porque en la radio puede decirle que en cinco minutos lo llamamos y salimos con vos. Y es, le vamos a poner al aire a la flaca. Y la peronista porque no la querían ni los norteamericanos ni los soviéticos. Era más difícil la peronista que la socialista. Era mucho más difícil la peronista que la socialista. Y el viejo volvió a decir entre la sangre y el tiempo elijo el tiempo. Dijo otra frase extraordinaria. Cuando era joven era incendiario. Cuando ahora que soy viejo ya soy bombero. Eso nos pasa, nos va pasando a todos. O hay aquí que no fui incendiario cuando era pibe. Entonces, el tiempo pasó y esto lo es relevante. Porque tiene que ver con el final del discurso del compañero. El tiempo pasó y el peronismo se demostró verdaderamente. Por eso no debaten con nosotros ni los marxistas, ni los liberales, ni los socialdemócratas. A unos no les gustan los modos, a otros no les gustan no sé qué. En realidad, no debaten porque no tienen la verdad. Que es el mismo problema que tiene mi ley. Mi ley tiene la legalidad de la Constitución. Cumplió con la Constitución. Es presidente con la Constitución. Tiene la legitimidad de los votos. Pero no tiene la verdad. Y para ser un buen gobierno hay que articular esas tres cosas. La legalidad, la legitimidad y la verdad. Y esto es extraordinario porque que irrumpa la verdad nos vuelve a poner en un lugar extraordinario el peronismo. Ya no se discute la posverdad. El triunfo de mi ley para dar esperanza al pueblo argentino tiene como elemento ordenador la verdad. Y hoy venimos a inaugurar un local desde la verdad. Que no se va a olvidar más, este secretario general. Este es el hecho más importante de un militante peronista. Puede llegar a cualquier lado. Puede llegar al intendente, gobernador. Puede llegar al presidente, el flaco. Pero nunca se va a olvidar de la básica que inauguró con esta pasión, con este patriotismo. Porque cuando se inauguran los fortines es un momento extraordinario. Después cuando un gobernador, intendente, presidente, qué sé yo, ahora los referentes no sé de qué, qué sé yo, mi época los referentes los mataban a todos. Así que éramos todos compañeros, nadie quería ser jefe. Pero cuando a vos te elige el secretario y te elige el vado, te elige tus compañeros, es la elección más importante. ¿Por qué? Cuando sos presidente, ¿quién te conoce? Cuando sos secretario general de la... Te conocen todo. Saber a la hora que te levantás, que te acostás, si te llevas bien con tu mujer, cómo criás a los pibes. Es muy difícil. Es más difícil ser delegado que ser secretario general de un gremio. Es más difícil ser delegado que ser presidente del partido. Porque como secretario general no sos anónimo. Después como presidente, ¿quién te conoce? ¿Quién lo conoce a mí? Ahora lo están descubriendo. Algunos que nos tocó leer el anarcocapitalismo por un vicio de la disciplina, sino que... O ustedes piensan que la Fuerza Armada hubiesen votado un anarcocapitalismo es ridículo. ¿Cómo van a votar a alguien como el PERC que dice no, hay que terminar con el concepto de patria? O el concepto de movimiento. Bueno, el del movimiento lo podemos discutir, pero el de patria. ¿Cómo un general de la nación va a votar a que considera que no existe la patria porque es una categoría de movimiento? Bueno, no se lo hicimos conocer. Y la comparación con mi ley que se hizo fue errada conceptualmente. Ahora está apareciendo el PIB y aparece en su real dimensión. Y entonces todos decimos cuidado que esto viene muy rápido. Y necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo por organizar la causa desde el movimiento, ya no del partido. El 24 del 1 del 24 se terminó en una etapa muy triste de nuestra causa que es la etapa partidocrática. E irrumpió por la CGT como siempre pasa en los grandes hechos la etapa movimentista. Inauguran una básica y inauguran el movimiento, esto muchachos, en este local. Acá estamos inaugurando el movimiento. No dicen ni morando, estamos inaugurando el movimiento. Que va a tener la expresión electoral de distintos partidos. ¿Por qué? Y porque el partido justicialista que tenía el monopolio en la representación de la causa está conducido por un socialdemócrata. y eso no puede ser. Y entonces se generaron partidos por otro lado de compañeros porque sabíamos lo que iba a pasar. Y todos esos partidos así que celebro que esté el presidente del partido. Todos esos partidos la idea nuestra es juntarnos en una confederación que es lo que permite la ley. Todos los partidos doctrinarios como el justicialista Principio y Valores y los demás que entendían Gromoyanda de Doris de Sá en el movimiento Evita nos vamos a juntar en una confederación. Esa es la idea. En una confederación justicialista que sea la herramienta electoral del hecho revolucionario que vuelve a ser el movimiento peruente. Con sus mártires con sus nos han fusilado torturado a compañeros que nunca estuvieron afiliados al partido justicialista. Porque para nosotros es una herramienta electoral y eso se sacaba el día de la elección y después se guardaba. Y nadie tenía la lapicera. Ni Perón. Porque hubo un congreso en Avellaneda donde se decidieron los cargos y terminó el estilo peronista. No era que venía una lista. Venía de abajo un muchacho y nadie decía esto es piantabote este no, este no me gusta. Cada rama armaba su candidatura y en sí se armaba la lista. Igual que el apoderado del partido que tenía que llevar la lista no cumpliera porque no podía ser. Y estamos en esa nueva etapa. Estamos en esa etapa donde yo le pido a los pibes van a ver que en nuestros actos se ve acá hay muchos pibes. Por eso el compañero estaba contento. ayer hicimos un acto en Junín y de los 500 o 600 que había más de la mitad eran pibes. El intendente radical con el que estuve me cayó bien porque estaba trabajando y yo dije pero no parece radical entonces me cayó bien me comentó los problemas que hay en el este tema del agua hay que trabajarlo ese problema del agua es porque la energía está cara cuando vos ponés la energía abundante y barata es un problema de soluciones es un problema de cuánta profundidad le das al pozo y listo pasa que si la energía está cara meter una bomba allá abajo y mandarla para arriba entonces la energía tiene que estar abundante y barata igual que la comida para que aumente el poder adquisitivo del salario la comida que comen los trabajadores nadie está pidiendo los bombos ni cosas raras estamos pidiendo lo de siempre estamos iniciando una nueva etapa la etapa de organización del movimiento y de las la construcción de sus herramientas electorales que seguramente nos vamos a poner de acuerdo a Mendoza eso no va a ser ningún problema lo complejo va a ser organizar el movimiento con su rama y los pibes yo les pido que vayan a buscar a los veteranos porque esto es como hacer un asado una tortilla a vos te pueden dar los huevos las papas si no ves como se hace una tortilla como te va a salir es como aprender a comer muchachos se aprende viendo y otras cosas también pero en lo posible aprendan a experimentar hay cosas que se aprende viendo y como funciona el movimiento se aprende bien y los muchachos veteranos le van a explicar como es que se tomaban las decisiones del movimiento entre las ramas como hablaba cada uno como encontrábamos la mejor solución y ahí van a aprender la maravilla de que son hombres y mujeres libres y por ser hombres y mujeres libres lo maravilloso de la libertad del peronismo es que nos formamos para dar no para tener esa es una libertad estúpida esa libertad de tener que es la libertad de lo liberal es la libertad de mi ley la verdadera libertad es la verdadera libertad esa para dar la vida y nosotros en el peronismo estamos llenos de esos compañeros de muchísimos compañeros que dieron la vida por la causa me dicen ¿y vas a seguir? ¿cómo es si no tenemos otra cosa? igual que compañeros es en homenaje a los que hoy no están que fueron nuestra guía lo vamos a seguir haciendo yo los felicito enormemente felicito la iniciativa de abrir la base que es verdad que es la segunda vez que lo veo la primera se tomó se fue allá me dijo moreno vamos a hacer esto grabamos me dice no vos lo conocés no no lo conozco pero uno le mira a los ojos y siempre va a apostar y si fracasa no hay ningún problema ningún problema ¿cómo no vamos a meter la mano en el fuego por un compañero porque lo conozcamos poquito si total damos la vida por un compañero está mal no poner las manos en el fuego porque está mal muchachos se pone la mano y si te quemas te quemas arrancas de vuelta después no hay ningún inconveniente todo esto es lo que vamos a hacer es un día de mucha emoción en alguna base podemos hablar antes 5.000 10.000 pero inaugurar una básica es comer la sopa de verdura de la vieja después que uno comió la comida francesa la peruana la boliviana la rusa la vietnamita llega a la casa de la vieja y dice hacerme una sopa de verdura porque esos olor son los que transforman la vivienda en hogar con la vida y nosotros estamos en robbed y si quiere